Huele a damas, aroma de mujer, voy a echar mi nancla en el puerto del placer. Lintas damas, huele a perdición, beses en el barco y ya me ojo la costor. No sea que te vuelvas maricón. Lintas damas, pintas a pescar, échanos al suelo, vamos rápido a cruzar. Lintas damas, llévanme a cruzar, siéntate borchada yo te calmaré de hacer. Precios bajos, contra la pared. Ven por aquí, la baratija que traes, la quiero ver, la quiero vender. Te ofrezco dos, su precio es mucho mayor. Que sean tres, tú la ofreciste y yo no, ¿cómo la ves? No tengo más. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué se hacéis? No más entrecerremos eso de una vez. Lintas damas de la oscuridad, listas para un resto, para un rapidito más. Ah, le pongo a cualquier viva, si quieres así, el precio extra pagará. Más barato, si es de nuestra mar. A ver, mujer, tu pelo es sensacional, qué rizos traes, tu pobre precio ya está. Lo compraré, ya vete, déjame en paz. Y un precio ya, diez francos ahora te doy, decídete, no sé qué hacer. Es para hoy. No sé qué hacer, si es lo mejor, dos se tendrá para un doctor. Ya no puedo, no voy a aguantar, pierdo todo el vientre y no paro de chacar. Ponte mi papá, te vale así. Tengo días que esperan que me olvides de decir. No, no es troma, no me voy a decir. Qué chistes hay esa cuando llegó. Está muy mal, su cabello me dio. Tiene una niña que mantener. Tenía que ser, hay un hombre en su haber. Linda, dándola, únete a nosotros. Linda, dándola. Ven, querida, no estés así. No eres más que quien estés aquí. Si la vida te empujó y te hizo sufrir. Ven conmigo, haz lana, dormir. No, bien, querida, déjate llevar. Sí, querida, tienes que enseñar. No, bien, querida, no, bien. Viernos, mozos, vienen y se van. Rápate los monies con la clase de animal. Pobres, ricos y hasta en su balón. Todos son iguales y se bajan de la acción. Sólo son dijeros en tu cajón. Listas llamas por una canción Son solicitadas y nos hacen la ilusión Mire, agarre, venga a cantar Voy dispuesta a todo, yo le haré muy fuerte el nar O en fin, en la cama sé Mientras que mi odio no se nota al placer Y se acuestan sin ver que está muerta esta mujer ¿Qué veo aquí? Lo nuevo quiero probar Ven, quiero ver por lo que voy a pagar Un precio igual por esta hembra gozar Un bocal usted, pero no me si déjeme ¿Tú qué te crees? No vales más Dije que no Desvergonzada, golpabil Tienes falta ¡Maldito bastardo, te voy a matar! Aunque sea muy guapo, voy a aguantar a una rata inmensa Juro por Dios que pagarás ante esta rata rogarás No sabes con quién te has metido Te acusaré por la agresión En una celda tú te pudrirás No me reporte, por favor, ahora lo que me peda usted Para que la ley de tu explicación Digan pronto qué ha pasado, cómo, cuándo y dónde fue Hagan ya sus descripciones y respondan a ya ver En este antro de rameras que hable quieto o no vio Se querió este caballero y el desorden comenzó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!